Hola chicas, hola chicos, bienvenidos al canal Un Día Más. Bueno, a deciros que muchísimas gracias por seguir ahí viéndome. Y bueno, en el vídeo de hoy simplemente os traigo un haul de compra, en este caso, de Primark y Pinky. Os dejo con el vídeo. ¡Suscríbete al canal! Y ahora sí paso por Primark y bueno, voy a empezar con las chaminadas varias y así ya pues la ropita la dejo más para el final. Y bueno, me compré estos discos que costaron 2€ como podéis ver. Y bueno, la verdad es que los compré porque últimamente están dando mucho juego aquí en Youtube. Y claro, pues al ser así de grandes y sobre todo que vienen cosidos, pues es genial porque no se despiluchan. Entonces pues bueno, pues sobre todo lo compré por eso. Y por 2€ pues dije pues bueno, y vienen pues no sé, pues 100, 100 discos. O sea que bueno. Y bueno, pues más chaminadas varias, pues por ejemplo, pues estas gafas de cumpleaños que como tenemos un cumpleaños recientemente, pues aquí para nuestro amigo cumpleaños, Happy Birthday to you, pues estas gafitas que costaron 2€. Y bueno, pues eso por ahí. También me compré estas gafas básicas por 1€ y medio, que dices, que por 1€ y medio pues me lo voy a llevar, ¿vale? Y bueno, quedan tal que así. Unas gafas normales para todos los días, pues bueno. Por lo menos no están rayadas y bueno, dicen que tienen un filtro de protección solar para el ojo. Que será topenco, pero bueno. Y una chaminada más varias, pues me enamoré de este gorrito de Minnie Mouse para la ducha, que costaba 2€. Y lo voy a abrir para que veáis como es. Pues es así. Y bueno, pues esto es por eso, pues está bien empurrado, viene muy bien la verdad. Y eso es para la ducha. Me voy a poner para que lo veáis. Así. Y eso, es para bañarte. Y es muy bonito. Muy cool. Y bueno, ya así pasando a ropa de Primark, pues me compré esta camiseta por 3€. Que tiene aquí, pues una letrita en rosa. Y no sé, está bien de precio. Esta es la talla 14. La verdad es que viene bastante grande. Y bueno, pues me gustó. Siguiendo con cosillas así de ropa, pues me compré estos pantalones así en tipo chándal, que son tobillero. Y bueno, costaron 2€ y medio. Y bueno, eso, pues genial de precio. La verdad, son súper cómodos. Valían 6€, se quedaron en 2€ y medio. O sea, genial. Me hacían falta sobre todo leggings para hacer deporte y tal. Y vaya de cartón. Pero pillé esta ganga en Primark por 3€. La verdad es que vienen muy bien, no se transparentan nada. Y bueno, pues me gustaron. Estos son también de la talla 40 y costaron 3€. Y bueno, pues me compré 2 para así, pues, para tener. Son pitillos, quedan muy pegaditos y la verdad es que quedan muy guay. Y bueno, pasando ya a tema pijamil, porque no sé por qué es lo que me ha dado una fiebre pijamera. Pues bueno, pues me pillé este pijamita de Minnie Mouse. Que viene con estos pantalones tan súper chulas. De Minnie. Y quedan súper cómodos, súper cómodos de verdad. Me los compré en la talla M, porque no había L, pero es que M están perfectos. O sea, que no me arrepiento de nada de la talla, porque son grandecitos. Entonces, pues, estas tallas van muy bien. Y bueno, ya como sabéis que mi depilita es Hello Kitty, pues me pillé este pijama también. De manga cortita. Es así, quedan muy bonitos puestos. Con sus pantalones correspondientes, que estos sí que me los pillé muy muy grandes. Porque yo quería algo muy muy cómodo y muy muy grande para estar en casa. Pero resulta que me los he pillado demasiado grandes. O sea, porque resulta que el cordoncito está dado, ¿no? Entonces no aprieta y yo les voy a tener que meter aquí un par de puntadas o algo. Porque son gigantes, que puedo dar yo dos veces. Pero bueno, no pasa nada, me encanta. Y bueno, y un último pijama que viene así. Por cierto, no estoy diciendo precios. El de mínima os costaba 10 euros. Este vale 12. Y este cuesta 8. Este es de verano. Se presenta así, con su etiqueta de Hello Kitty. Y queda chulísimo. Además tiene aquí un lacito. Que es muy bueno. Y bueno, os lo voy a enseñar abierto porque son regalos. Y bueno, esta es la camisa. Que yo, por supuesto, me la voy a poner para la calle. Porque yo soy así de chula. Me encanta, es súper bonito. Y unos pantaloncillos que son súper, súper, mega cómodos. Que vienen genial para estar por casa. Son súper preciosos y me encantaron. Y cuando bajábamos las escaleras mecánicas. Nos encontramos con este bonito kimono calado. No sé. La verdad es que se están llevando mucho este tipo de prendas. Esta primavera, verano. Y bueno, a mí me gustó mucho. Queda muy bonita. Y es una especie de, pues eso, de chaleco, de kimono calado. En este caso en color blanco. Blanco. Es de la talla M. Y bueno, costó 10 euros. Se aprieta con, bueno, o sea, se ajusta a la cintura. Con esta cuerdecita. Que lleva aquí también, pues, unas cositas. En dorado y tal. Y bueno, la verdad es que queda muy bonito puesto. Y yo me cogí también este negro. Que es muy parecido. Solo que con este tipo de calado que es muy diferente. En tipo zigzag. También costaba 10 euros. Se ajusta también a la cintura. Y bueno, este tiene tal vez de más especial. Que aquí tiene una especie de franja o así, tipo étnico. No sé. Queda muy bonito. Y la verdad es que queda muy infavorecedor. Y me gustaron mucho. Y ya, sí que sí, para finalizar, pues, me compré estas zapatillas con esta plataforma en blanco. Costaron 9 euros. En mi talla es el número 36. Y la verdad son súper cómodas. Muy, muy combinables con todo. Y sobre todo, pues, eso. Muy baratita. Bueno, chicas. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchísimas, muchísimas gracias por estar ahí. Somos unos mil y pico en el canal. Y eso me hace muy, muy feliz. Deciros que, bueno, que no tengo tiempo de grabar. Pero bueno, lo poquito que pueda hacer, pues, os haré algún vídeo de haul, de compra, de productos terminados. O lo que pueda realizar. Mi vida últimamente ha cambiado mucho. Y bueno, la verdad, pues, tengo el canal un poco abandonado. Y yo espero, desde aquí, que paséis muy feliz día. Y que nos vemos muy pronto, muy pronto en un próximo vídeo. Adiós. Adiós.